Muy buenas a todos, Eurovisión llega hasta Asia. Y por fin la UER ha confirmado una información que ya se venía fraguando, que se sabía poco a poco, pero que todavía no estaba confirmada y ya por fin ayer se sabe. El año que viene habrá un festival de Eurovisión con países asiáticos. Y como digo, no hay mucho que escarbar en esta noticia porque son escasas las cosas que nos cuentan, pero bueno, se sabe que en los primeros meses del año que viene, 2018, habrá un festival de Eurovisión Asia, con países asiáticos y países también de Oceanía, de la parte del Pacífico. En torno a serán unos 20 países los que participarán y ya se sabe que van a estar Australia, Japón, China, la India, Corea del Sur, entre otros. Otros cuantos también están nombrados, aunque todavía no se sabe la lista oficial final. Y llama bastante la atención, ¿por qué? Principalmente porque el ganador de ese concurso tiene la posibilidad de asistir al festival de Eurovisión normal, la Eurovisión que nosotros conocemos aquí en Europa. Y ya está, esta es la información que nos han dado a grandes rasgos. No hay mucho más que rascar, entonces voy a añadir un poco mi opinión. A mí me parece que está bastante bien, me llama la atención, me parece que puede ser música muy diferente. Ya veremos cómo lo hacen porque después hay muchos de estos países que se americanizan o tienen música muy comercial, muy pop y que a lo mejor no nos encontramos en un festival tan étnico o tan diferente como esperamos. Pero bueno, creo que la idea es bastante buena. Me gusta que esa marca Eurovisión como tal siga vigente y que pongan al lado Asia, que no pierdan lo que es Eurovisión en sí. Y que además me gusta mucho que se haga como especie de sucursales, no sé si próximamente se pudiera hacer en América, por ejemplo, y que Eurovisión como tal se quede con los países de siempre, que después pueda añadirle el ganador de tal, el ganador de cual, pero que no se convierta en un mundo visión donde todo el mundo entre a la vez, sino que haya diferentes regiones, diferentes concursos y que después se haga otra cosita o lo que sea. Pero en principio la idea me llama la atención. Habrá que ver cómo funciona y tal. Se supone que el país que lo va a hacer, el primer país que va a soportar este Eurovisión Asia, va a ser Australia en principio. Ya te digo que he leído un poco la nota de prensa, he estado viendo un poquito lo que se decía, pero tampoco dice mucho más. No hay una información realmente amplia. Pero bueno, ahí está el asunto. Me llama la atención. Obviamente estaremos atentos a ver lo que va saliendo. Y por supuesto, como es evidente, me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Así que todos los comentarios ya sabéis que son bien recibidos. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y podéis suscribiros para no perder absolutamente nada. Y nos seguimos viendo, como ya sabéis, aquí en mi canal, en Random Spain Vlog.